TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Pasan los días el conflicto entre maestros y gobierno se mantiene, los constantes desencuentros entre el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, en la mesa de negociaciones que busca poner fin al paro de docentes. También se evidencian las declaraciones unilaterales que las partes hacen a la opinión pública. Mientras las calles de los departamentos y territorios están llenos de profesores marchando, los niños en las casas sin educación, los padres de familia con tremendos problemas, el gobierno nacional negocia en Bogotá con FECODE y a los departamentos y alcaldes no nos tienen ni en cuenta. Y lo que está haciendo es negociando con la plata que constitucionalmente le corresponde a los territorios. Es decir, el SGP no es un regalo del gobierno nacional. El artículo 356 y 357 de la Constitución dice que esos son los recursos que la nación le entrega a los departamentos y territorios para cumplir con las obligaciones que corresponden. Es decir, la Ley 715 del año 2001 determinó unas obligaciones a los departamentos de pago de personal docente y administrativos, de infraestructura, de canasta educativa, de calidad. Y hoy lo único que estamos haciendo es pagar con ese GP la nómina como nos lo ordena el Ministerio de Educación. Es decir, ya no somos administradores sino simplemente cajeros pagando lo que diga el gobierno. Por otro lado, la facultad nominadora, que es la segunda característica de la centralización de la Constitución del 91, ya se nos quitó porque con el Banco de la Ineficiencia, que yo digo así, pero pues el Banco de la Excelencia que se inventó el gobierno, ya nos mandan desde allá a quién tenemos que nombrar. Entonces ya ahí, ya se nos quitó la facultad de nominadores y nos convertimos en registradores. Así que hoy la exigencia del gobierno nacional es que incluya de manera inmediata a los gobernadores y alcaldes que tienen entidades certificadas de educación, que por favor nos sentemos a analizar el problema de fondo y exigimos al gobierno nacional de manera inmediata instale una mesa para resolver y dar una discusión de fondo al SGP, inicie esa discusión de fondo y por supuesto convocar a los maestros que lleguemos a un acuerdo pronto para empezar a trabajar pero que los niños estén en clase. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.